Bueno, no es tan grave, es usar un par de preguntas nomás, el juego consiste en 5 preguntas, tenés 15 segundos para responder, podés pedir al VAR, que el VAR es una pista, la pista la voy a dar yo, esto es como el VAR en el fútbol, la pista la del árbitro en este caso, que sería yo, así que bueno, tenés esa chance, son 5 preguntas sobre tu carrera, no sé cómo venís vos con la memoria. Ah, excelente. Bueno, entonces voy a tratar de ser un poquito más difícil, vamos con la primera, vos debutaste oficialmente en la CAI, después de pasar de las inferiores de Boca pasaste a ese club, ¿contra quién debutaste en la CAI? Contra el Bois. Bien, bien, bueno, se va a venir difícil hoy. Perdimos 2 a 1. Así es. Segunda pregunta es si vos jugaste un partido por Copa Argentina, ¿es así? ¿Cómo, cómo? Repetime, repetime. Jugaste un partido por Copa Argentina en tu carrera. ¿Contra quién fue? Esa es difícil, ¿eh? No sé si es tan difícil, ¿eh? Arriesgue, si no, arriesgue. 5 segundos. Cuéntenme los segundos, porque si hoy se va a venir difícil. Bueno, fue contra Chicago, fue en patronato, salió 2 a 0 ese partido. ¿En cancha de quién? Fue en cancha neutral. No tengo la cancha, pero fue, salió 2 a 0, ya habían jugado en el torneo y habían hecho el mismo resultado. Y el segundo gol viene de un contraataque tuyo. Más datos, no puedo. Vamos con la tercera. 1 a 1. Vamos con la tercera. ¿Cómo salió tu primer partido en primera división? O sea, en unión, jugaste tu primer partido en primera división. ¿Cómo salió ese partido? Vantamos 1 a 1 con el argentino junior. Muy bien, excelente. Así es. Vamos con la cuarta. Vamos a ir un poquito más atrás. Jugaste dos partidos en Boca, dos amistosos de pretemporada. Hay un solo jugador de Boca que hizo goles en los dos amistosos. ¿Te acordás quién es? Sí, casi seguro que fue Pablo Moucher. ¿Es respuesta confirmada? ¿Respuesta final? Respuesta final. Muy bien. Bueno, fue Pablo Moucher, entonces el jugador. Vamos a ir con la última. Tengo dudas. Sí, señor. Ya ganó. Y mirá que no es fácil. No es fácil. Ya gané. Ya ganó, ya ganó. Tengo un par, pero bueno, voy a ir con esta. A ver, dale. Jugaste, no jugaste, pero fuiste al banco en un partido contra Boca. A pesar de que no pudiste entrar, bueno, pudiste participar del banco de suplentes. ¿Contra quién fue este partido? Contra gimnasia Jujuy. Excelente. Bueno, no era tan difícil. No, me da bronca la de Chicago porque no, no. Incluso después que me lo dijiste no me acuerdo. Fue en cancha de patronato. Y no sé. Pero igual, igual se va. No, no, está bien. Gané, gané, pero... Quedate tranquilo. Si lo haces no se puede. Te doy la revancha, si querés, no es otro día o... No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Tengo más preguntas incluso. No las voy a hacer porque ya fue. Pero tengo la revancha, no hay ningún problema. Tiene respuesta para todo. Seba Vidal, a quien la verdad te agradecemos un montón por este tiempo. Te agradecemos por apoyar y bancar la lucha del fútbol femenino. Nos parecía realmente importante e interesante tener esta conversación con vos. Claramente lo mejor de todo fue que le ganaste a la Enciclopedia Sánchez. Así que por eso también te agradecemos. Nos das letra para toda la semana. Un placer, Seba, de verdad. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, por contactarme. A mí siempre me gusta cerrar diciendo algo que me parece importante. que aquellos hombres, fundamentalmente, que venimos apoyando desde el lugar, sabiendo que tenemos que tomar, y el fútbol femenino, y este tipo de cuestiones, esto me gusta agradecerlo siempre. No creemos que estamos totalmente deconstruidos, si se quiere, sino que estamos en un proceso como todo. A veces uno habla y dice, ¿y este qué? ¿Y este hace todo bien? Y no, para nada. Uno también produce un montón de cuestiones. Si estamos, tanto yo como el resto de los futbolistas que me acompañan, hombres en Futbolistas Unidos, estamos dispuestos a modificar y creemos que es mucho más saludable otro tipo de fútbol y otro tipo de sociedad. Pero bajo ningún punto de vista creemos que estamos en un nivel superior a la media de los balones. Eso siempre me gusta aclararlo para terminar. cuando me toca hablar de estos temas específicos, porque, nada, me parece importante. Se agradece eso también. Seba, nos estamos viendo seguramente en algún otro momento, en alguna charla de Futunides, y obviamente cuentan con este espacio para todo. Así que mil gracias por haber sacado del medio. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros, bueno, hasta acá llegamos con una nueva derrota de la enciclopedia Sánchez. A mí eso me deja, pero más que tranquila, me hizo esta semana. Me encanta que encima nuestro director, Lucas Merlos, ya lo vaya puesto en blanco y negro. Porque eso quiere decir que Sánchez está triste. Sánchez no está feliz. Para nada, muy tranquilo. Igual voy ganando. O sea, el invicto no está. Perdí algunos partidos, pero por ahora voy arriba del resultado. Lo saben ustedes. Así que, bueno, eso me deja un poco más tranquilo. Sé que son rivales ustedes también, igual. Porque veo que disfrutan más que incluso el que entrevistamos. Pero no hay problema. Acá se juega contra el que haya que jugar. Y más con compañeros como Seba, Vidal. Me gusta que haya ganado, que se vaya contento, que la lucha también venga por ese lado. ¿No, Vidal? Nos vamos.